¡Suscríbete! Vale, vamos a enfrentarnos a esta mujer Y nos seguimos ya al pueblo, ¿vale? Al primer pueblo De tipo bicho, ¿vale? El gimnasio que tenemos aquí Combi, joder, me ha venido perfecto, ¿no? Para meterme un impact trueno Nada, nada, nada Ese tornado lo resistió más fácil Mitad de vida Vale Vamos a hacer otro impact trueno Y dos Pokémon, ¿eh? Me baja la evasión Me baja mucho la evasión Tiene otro impact trueno El combi fuera, vale Tiene otro Pokémon más Y ahora veremos cuál es A verlo Es Molif Hostia, se iba a sacar a Fococo Fococo está cao Es... Molif es planta normal Planta normal Planta normal Planta normal A ver, yo sería el Flamigo, evidentemente Si no estuviese como está Ojo Habilidad intrépido Alcanza Pokémon de tipo fantasma Como movimientos de tipo normal O lucha Además No sufre los efectos de intimidación Hostias Buena habilidad de Flamigo Vale Voy a sacarlo, ¿eh? Aunque esté paralizado A aguantar el golpe que le pegue Debe aguantar el golpe que le pegue Y ya después doble patada Y a volar Molif Al Once No sé cómo voy de nivel para el gimnasio No tengo ni idea Yo creo que lo voy bien, ¿eh? No creo que tengamos problemas Vale Un golpe El Molif enemigo se ha debilitado Vale Nivel 13 El Paumi Perfecto ¿Qué pasa? Así me gusta Se te va bien formar Pues claro Tío, 1100 pokes, ¿eh? Está bastante bien Pues nada Coraidon Vamos al pueblo, ¿no? No sé por dónde se va a entrar el pueblo Pero bueno Venos 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 Un lado es poco más menudo que comprar siempre que tengas la oportunidad Solo secretos para triunfar en toda aventura ¿Verdad? Gracias por darme información Básica Cura a esta gente Y déjalos preparaditos para lo que se viene, chicos Venga, ¿cuál es el consejo que me das? También he cargado tu golpe de la cristal ¿Sabías qué? Cuéntame De vez en cuando aparecen iconos de Pokémon en el mapa que indican que es posible encontrar Pokémon de esa especie en ese lugar Dirígete allí para enfrentarte a ellos Vale No, aquí no Vamos a mirar el mapa Vale, pero no se está refiriendo a estos de aquí No, a estos no se está refiriendo Creo, vaya Y si se está refiriendo a estos que aparecen aquí Pues vale No, esto de aquí Esto es a lo que se refiere Ubicación de un Pokémon ahí No sé qué Pokémon será Vale Pues nada, nos vamos a ir Bueno, voy a hablar con este Hola Ya tengo Super Wolves ¿Me las vendes? No, todavía no me vende Yo creo que hasta que no tengamos la medalla no me va a vender nada Vale Pero vamos para adentro Aquí no creo que haga falta sacar a Coraidon Por aquí hay bocadillos ¿Aquí se puede comprar algo? Sí, sí que se puede comprar No, sube, sube Mira el Hellcross Voy en Hellcross Mira el tío Es fuerte el Hellcross Siempre puedo contar que voy a ir al camioneta Para transportar las aceitunas en la época de cosecha No veo a lo ocupados que estamos ¿Dónde estamos en España? Porque es Extremadura, ¿no? Sí Yo diría que esto es Extremadura, ¿no? El tema este de la... De las aceitunas no es por esa zona O no es exactamente por esa zona El tema aceitunas y eso es en Jaén, ¿no? Eso es en Andalucía Oriental Por ahí anda Pero bueno, supongo que de alguna forma Pues esta gente lo ha tenido que ubicar, ¿no? Salgo de España, pero... Pero quizás no es exactamente en esa ubicación Vale, ¿se puede interactuar con la gente? ¿Se puede hacer algo? Has llegado a tu destino Ah, sí, sí, gracias Voy a sacar al Coraidon porque... Sí, esto es grande, ¿eh? Es grande el pueblo Es grande el pueblo Vamos a ir más rápido con el Coraidon Por ahí se puede subir Ahora subiremos ahí A ver, ¿qué pasa? Dicen que cada flor bebé tiene la flor de un color distinto ¿Tienes un ejemplar que quieras cambiarlo por mi Snom? Me vale cualquier color Eh... Vale, me cambian Snom Igual es la única forma de conseguir a Snom No sé ¡Hombre, gimnasio! Pero no voy a entrar todavía, ¿eh? Vale, vale, vale Esto ha sido para que el juego... Para que te enteres de que esto sea gimnasio Por si vas un poco perdido Hay un montón de camionetas por aquí Estaba mirando ahí la mesa a ver si oí algo Un montón de camionetas aquí de las aceitunas Esto es un vivión, ¿no? ¿Qué pasa? Que hacemos lo que quieras Y están aquí con el vivión No sé de qué estarán hablando ¿Eso es un Pokémon? Sí, sí, eso es un Pokémon ¡Hostias! Pues tiene toda la pinta de ser un bicho, ¿no? Tiene toda la pinta de ser un bicho O sea, pues es un poco... No, ese Ojito Probablemente lo tenga el líder, ¿no? A ese o a una evolución de ese Esto es pueblo pirotín Un pueblo chiquitín Como una aceituna en mitad de panlea A ver si te pones a comparar con ciudadmeseta Sí, esto es pequeño Pero bueno, no está mal, ¿eh? Tiene por aquí sus casas A ver Vale, ¿qué me he quedado por ver? Me he quedado por subir aquí arriba Voy a subir a ver qué hay ¿Esto qué es exactamente? Quería llevártelo todo Ahí me veía otro Otro de estos pequeños, ¿eh? Vale, mira Ahí está lo que vi yo ¿Dónde viene? Ahí viene el estadio, ¿eh? Quita, quita, quita ¿Me puedo tirar desde aquí? Vale, pues vamos al gimnasio, ¿no? No parece que haya mucho más que hacer por aquí Y la verdad que no se puede hablar con casi nadie No tiene diálogos que no te aportan nada ¡Hombre! ¿Qué está aquí? Anda, José Ángel Así que te he dado por visitar este gimnasio, ¿eh? Espera, ¿quieres decir que Paso por las 8 medallas de gimnasio De darlo toda la liga de Pokémon? Sí Qué bien, ya sabía yo que te molaría la idea Hice bien en proponértelo Pero si no sabes Antes de enfrentarse a cada líder de gimnasio Hay que aprobar el llamado Examen de gimnasio Es distinto para cada uno de ellos Así que no te quedará otra Que preguntar en recepción Para que te expliquen en qué consiste Por cierto, toma esto ¿No seré yo una buena enfermera Pokémon y todo? Tres superpociones, muy bien No sabes la ilusión que me hace Que hayas decidido Tirarte a la piscina E ir a por el rango de campeón Ahí no puedo contener tanta emoción Bueno, adelante Yo voy a intentar calmarme Compatiendo contra los entrenadores de la zona Vale Confesión superpocional ¿Qué dices? No quiero hablar con el Fletching, por favor Quiero hablar con la chica Chica, ¿qué dices? He traído Pokémon que son fuertes contra el tipo de bicho No voy a dejar ni uno en pie Voy a... De eso se trata Me parece mucho ¿Cómo? No te confundas Si hagas rodar a un Smolifel Aceitunada Oye, está guapo El bicho este Tiene su gracia, tío Me gusta más que el Tarón Tuna Primero, el gimnasio del pueblo Pirotín Tampoco entiendo la referencia de Pirotín No sé cuál es la referencia A ver, que apunta tu nombre de registro De contrincante Es hecho Ya estás inscrito Si quieres desafiar a la líder de gimnasio Araceli Debes aprobar primero el examen de gimnasio La prueba de ese gimnasio es La aceitunada Pueblo Pirotín es famoso por su producción de aceitunas Y desde antaño se celebra la fiesta de la aceituna Para pedir una buena cosecha Para aprobar el examen Deberás hacer rodar hasta la meta un balón con forma de aceituna Si lo consigues seguro que tendremos una cosecha estupenda el año que viene Dirígete al lugar donde se celebra y habla con mi compañera Para que te explique las reglas con más detalle Está en la parte norte del pueblo Voy a notarte en el mapa donde es, ¿vale? Hasta luego Y suerte ¿Vale? Participa en la aceitunada Por cierto, vamos a ir poniendo ya el foco aquí de primeras Bueno, el gimnasio es bicho Pero lo mismo nos cuelan un small if Porque aquí parece que hay bastante relación con el tema aceitunas No descartaría que nos colasen un small if en el gimnasio La parte norte del pueblo es ¿Aquí? Bueno, la parte norte es verde Vale, es aquí Vale, aparece aquí Aparece como un icono de una persona Tengo que hablar con la chica esta Bienvenido al circuito de la aceitunada Este examen de gimnasio es por el prueba de tu físico Para hacerte empujar un balón gigante con forma de aceituna Supera todos los obstáculos y lleva la aceituna gigante Hasta la meta para probar el examen ¿Qué me dices? ¿Estás preparado para el reto? Sí Muy bien, recuerdo pedir una buena cosecha Mientras haces rodar la aceituna Qué bueno pinta esto Participa en la aceitunada Vale, vamos Tres, dos, uno Dale, 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 dale O sea, qué guapo esto, ¿no? Dale, 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 dale Gira, gira, gira ¿Por dónde podemos ir? No, por ahí no es Es por aquí, ¿no? Vale, yo no sé si hay tiempo Había un small if por ahí Espero no haberle dado al pobre small if O sea Sí, venga Vale Me he quitado tiempo pasándolo por ahí encima Me he quitado bastante tiempo Uy Ya se lo saco Vale Ahí está, ahí está Venga, venga Que haya buena cosecha para los chavales Aprobado Bien Ahí está Perfecto Está guapo, ¿eh? Está guapo, tío Tiene como una pequeña prueba Y ahora, bueno Ahora evidentemente entiendo que habrá que enfrentarse al No sé si al líder A ver si habrás entrenadores antes del líder No sé cómo será Seguro que gracias a ti vamos a tener otro año de cosechas estupendas Probado el examen de gimnasio, no lo bueno Me informa la recepción del resultado del examen Si es tan amable Y ánimo en el combate contra la líder Vale, pero entonces esto vaya Ya está Esto full Jigglypuff Fidoui Jigglypuff Vale, a ver Entonces que yo me entero Ahora va directamente contra el líder Eso Me gustaría saberlo No hay No hay combates antes Creo que la aceitunada ha sido un éxito rotundo Pero bueno Pero prueba el examen de gimnasio Te has ganado la oportunidad de enfrentarte a la líder ¿Quieres enfrentar a la líder de gimnasio de la serie y la tejedora de dulces? Sí Muy bien, permíteme acompañarte a la arena de combate Ah, ¿es la que habíamos visto antes ahí arriba? O tiene toda la pinta ¿No? A ver Cuando quieras, eh Vale, sí Efectivamente se está aquí arriba Ah, y lleva un vivillon No me extraña He visto 700 vivillon Come todo lo que quieras Vivillon thing Vivillon thing Oh, hay que ver Que entrenador más maravilloso Gracias por llevar la aceitunilla a su sitio Por ese recorrido tan tortuoso Ay, se me ha olvidado presentarme, ¿no? Soy Araceli Dueña de la confitería Pastelaranjas Uy, perdona Si estamos en la arena A ver, que vuelvo a empezar Soy Araceli Líder de gimnasio en este pueblecito tan engajedor También soy pastelera Y me paso el día preparando dulces Como hay insectos que se esconden Entre la malicia y los dulces Que provocan esa sensación de felicidad En cuanto te los llevas a la boca Tienen algo en común Son pequeños Pero encierran un enorme poder Así que no bajen la guardia O puede que te quedes atrapado En la tela de araña Va a tener un tarón Pero vamos O a la evolución Vale, chicos Primer gimnasio Primera líder Tienen de gimnasio Araceli Tipo bicho Tiene un nimble Vale Es el que estábamos viendo Por ahí antes Tiene buena mente El bicho este Vaya tortazo Te vas a dar Como subestimes a mis dulces Y adorabas Pokémon insectos Nivel 14 Cuidado Vale Vale Tera cristalización Y asco Vale Seguramente Bueno La teracristalización No me han dicho En ningún momento Que sea X turnos Es decir Va a aguantar Todo lo Hasta que me debilite El toque Lo entiendo ¿No? En ningún momento Me han dicho Que se vaya La teracristalización Bueno Ella la teracristalización Con su segundo Pokémon No con el primero Pero yo voy a hacer La manera de Fococo Porque Fococo Es el que mejor Nos va a venir aquí Ya ves Ya ves Como que se lo ha cargado Un golpe Lo que pasa es que Está lento Esa naturalidad Que tiene Fococo No me gusta nada Vale Va a sacar un Torontola Vale Voy a seguir Vamos a intentar Mantenerlo De los cambios fijos Vale Aquí de todas formas No iba a cambiar Pero si tuviese que cambiar No cambio Y gasto un turno En cambiar ¿Vale? Para hacerlo Un poquito más Completivo Claro que aquí No iba a cambiar Porque vamos a hacernos Creo en combate Entra con Fococo De hecho Este ha aguantado Ahora un PS Y me ha tocado los huevos Pero se va a comer Ahora los dos ascuas Y bueno Vale Claro un turno afuera Y va a tener Un tercer Pokémon ¿Va a ser el Bibillón? No No me sorprendería Que fuese Bibillón ¿De Diursa? ¿Qué? ¿Qué? Sigo, eh No se te ha dado nada mal ¿Qué receta debería seguir ahora? Yo no estoy entendiendo esto ¿De Diursa? Vamos Al Te Diursa Le va a meter Un Tera Tipo Bicho Esto es evidente Pero ¿Por qué Te Diursa? No le veo el punto Voy a hacerle asco Voy a hacerle Tera Tipo Bicho Rompe el capullo Que te aprisiona Y alcanza tu Máximo Esplendor Hombre Yo no sé si el Máximo Esplendor De Te Diursa Es con el Tipo Bicho A mí esto Que me lo expliquen Además Casi que me va a venir mejor Que ese Tipo Bicho Vale, ahí está Tera Cristalización De Te Diursa Al Tipo Bicho Si es más rápido Cuidado que me va a poder Meter una buena hostia Golpe Furia No me da 5 2 Vale, solo 2 Solo 2 ¿Ascuas? Es tipo Bicho Se va a comer un por 2 Uf Vale, vale, vale Si no voy a hacer 32 golpes Golpe Furia Me lo voy a cargar No tengo Porque no tengo Ningún fantasma aquí Me la juego Pues me voy a tener que jugar Marchando de decoración Con temática de insectil No precisamente dulce Que digamos ¿Qué está hablando? Corte Furia Esto es tipo Bicho Resisto Aguanto de sobra Y otras cosas afuera Sinceramente Yo no he entendido mucho Esto del Te Diursa A ver Si me hubiese hecho Corte Furia Desde el principio O sea Aunque yo soy tipo Fuego Claro, no tiene mucho sentido No, no Corte Furia Hace más daño Cada vez que golpeas Te Diursa es un poco Con mucho ataque físico Por ahí te lo puedo comprar Pero yo me sé Me parece un poco rara La elección El ejemplo que vimos Por ejemplo con esto Fue un Sudobudo Que cogía el Terratipo Planta Y dices Bueno, claro Tiene bastante sentido Porque Sudobudo Creo que hay gente A día de hoy Que todavía piensa Que Sudobudo Es un árbol y es planta Y no Ni una ni otra Pero bueno Esto del Te Diursa Yo no he entendido mucho Pero vale Dispulgo me han caído Como moscas Sí Vale Pues hemos conseguido La primera medalla Chicos Se la ha hecho Full Fococo Incluso en medio De combate Tu fuerza Ha ido creciendo Como pan en el horno Creo que me hace falta Seguir evolucionando Mi más sincero Enhorabuena Toma esta medida De gimnasia Como prueba de tu victoria También te voy a dar Estos cupcakes Caseros Marca de la casa Dispútalos Hostia Que guapo Mira Y sale con una foto Tío Gimnasio con el pirotín Superado Travesía de la victoria Ah No hay una medalla No hay una medalla Tío Porque eso no es una medalla Eso es el Eso es el tipo bicho Y ya está Pero no es una medalla Me gustan Me gustan las medallas Tío O si es una medalla Bueno Si es una medalla No tiene No sé No tiene No tiene caísma No tiene nada Esa medalla Simplemente el El símbolo del tipo bicho Bueno Ahora que tienes una medalla Imagínate los jugadores Están a nivel 25 Te resultarán más fáciles de capturar Y obedecerán tus órdenes Me gustan sobre todo A ver Lo de las órdenes Van a vencerme todos Es evidente Pero me gusta Que sean más fáciles de capturar Eso sí que me gusta Que vaya Que no sea tan difícil De capturar a los Pokémon Eso me gusta Bueno Con el apetito Que has mostrado ¿No te apetece ahora Una MT como Guindas? Vale Brinco Brinco Ataca Balanzándose sobre el objetivo Y le reduce la velocidad Será ataque Del saltamontes Este pequeñito El nimble ¿No? Nimble Creo que se llamaba Puedes usar la máquina de MT Para crear la MT Que vayas conseguiendo Durante tu aventura Espero que el resto De tu camino Sea dulce Y agradable Otra Chao 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 Voy a echar un vistazo a la MT Ahora ¿Qué me estás cargando aquí tío? Va a aparecer mencilla o algo Va a aparecer o me va a llamar Efectivamente ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me he aprendido un movimiento Que es la caña A todo esto ¿Qué tal fue tu visita a gimnasio? Lo he soplado Hola Enhorabuena Si ya sabía yo Que iba a hacer pan comido Para ti ¿Cómo me alegro De que me hicieras caso? Yo tampoco me quedo por ahí Papando moscas ¿Eh? Me he jugado a un lado A otro entrenado Día sí Día también Pasando alguna noche En vela y todo Lo grande que es paldea Podré elegir en el mapa Los sitios a los que voy a visitar Es ideal Pero eso tampoco quiere decir Que no puedas desfiarte De vez en cuando De hecho puede venir fenomenal Para hacerse más fuerte A todo esto ¿Qué estás haciendo ahora mismo Damián? Cuando lo volvemos a ver Espero que echemos un combate Prometido ¿Vale? Vamos a ir Vamos a ir con Damián Yo creo que vamos a intentar Ir completando el juego Pues eso Poco a poco ¿No? Poco a poco Un poquito de esto Un poquito del otro Es verdad Virginia Esos son 8 Y después El dominante son 5 Y lo del Stardust También son 5 Pero bueno Poco a poco ¿Vale? Poco a poco iremos Intentaremos Ir completando un poquito De cada cosa Vamos a ir a curarlo primero ¿O me han curado? No, no me han curado ¿Vale a ir a curar? ¿Cuánto puedo ya estar cerca De evolucionar? Yo creo que evolucionar Al 16 o así A ver Tú me vas a dar algo Por ahora has logrado ganar A 5 entrenadores Y llegar a 2 Vale Toma este beneficio premio Golpe aéreo ¡Uh! Golpe aéreo ¡Uh! Tú, tú Golpe aéreo si me gusta Golpe aéreo Se lo vamos a enseñar a Flamigo ¡Uf! A ver Vamos a verlo ¿MT? Ah, vale Vale Tenemos MTs Y estos son materiales Para MT A ver Brinco ¿Qué hacen? 50 de potencia Puede aprenderlo El Flamigo Tipo bicho Vale Golpe aéreo Lo va a aprender Flamigo Esto es así Garra Metal Puede aprenderla El El Paumi Meteoros A ver Meteoros es especial Meteoros es la antigua rapidez Ese categoría especial Tiene 60 de potencia No está mal del todo Paumi va más por Ah, que Paumi Tiene más ataque físico Que especial Ah, Smoliv Ni siquiera conocía Cuatro ataques Perfecto Y Wiggly Wiggly también físico Vale, vale, vale Está bien Por ir Viendo aquí un poquito Y el brinco este Se lo podemos enseñar a Flamigo A lo mejor Bueno, habiéndolo puesto Ahora mismo Golpe aéreo Picotazo Deja de tener sentido Le voy a poner el brinco Con esto ganamos Un ataque de tipo bicho Que no tenía ninguna Y bueno, como A ver, las he metido Al fin y al cabo Pues puedo crear más Pues ya está No está poco problema Hola, vencido al primer gimnasio ¿Tenemos alguna novedad aquí? Efectivamente tenemos novedad Ya me venden Super Balls Y Super Pociones Vale Simplemente quería confirmarlo Tengo varias Super Balls Tengo todavía bastantes Bastantes Poké Balls Pero ya confirmamos Que podemos Comprar Super Balls Pues Vamos a ir de aquí A ver Hemos venido hasta Ah, mira 0-1 0-1 quiere decir Que es el primero Que he hecho, ¿no? Sí, supongo que quiere decir eso ¿Qué es esto que tenemos aquí? Travesía de la victoria Ginesio de Pueblo El Forno Este usuario del tipo psíquico Es de las ¿Qué me dice? De las más fuertes Entre los líderes Vale Aquí no vamos a venir Este Si que habíamos visto este Tiene poca experiencia Con el tipo psíquico Lo que es un adversario Bastante fácil Vale Vendremos aquí Pero vamos a ir primero A lo de los dominantes Me apetece lo de los dominantes Me apetece bastante Vale Gírame esto, por favor Estoy perdido, tío Con esto del mapa Girándose ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Así Así es el mapa Vale Estoy aquí Ciudad Meseta Dominante aquí Marcamos Vale Y nos vamos a ir A Este centro Pokémon Para salir de Ciudad Meseta Por ahí Vale Creo que es el punto más cercano Para salir por ese lado Mira los loros, tío Los loros estos de colores ¿Qué son los loros estos de colores, tío? Esto es un Pokémon Pero No sé qué es No lo he visto todavía Lleva como un gorro, ¿no? Lleva como un gorro Vale Como salgo No, a lo mejor está saliendo ahí Supongo que ahora a salir Y me llamará Damián o algo Vamos, ¿no? No sabía que me iba a llamar Damián Vale, pues, chicos Nos vamos A por el primero De esos dominantes Me apetece Me apetece porque además Tiene pinta de ser Pokémon Duros Y que van a entrar Muy bien al equipo Oh Sinks Hola, Sinks ¿Me han quedado a combatir? Creo que tengo a Sinks Ah, no ¿Lo me han curado? ¿Qué ha pasado aquí? He ido al centro Pokémon y no he curado No seré capaz de venir a hacer el huevo Y no he curado Ah, no te lo salgas, tío Si me da que me va a reventar a fuego Mira, un Makuhita por ahí atrás Vale, a ver Sí, sí, sí Que te suena la defensa especial Y te suena que te has salgado los huevos Atrápate, anda Ahí hay una chica atrás Con un picnic Y creo que si hacemos el picnic Ese cura el equipo Vale, atrapado Sinks Y antes de meternos algo más trigo En Makuhita Media vuelta y a curar Media vuelta y a curar, por favor Vale, Sinks Pokémon Flash Ok Lo vemos Fotito Bueno, 94 Eh, 20 de picnic Sí Sí, gracias por los ingredientes Muy bien No sé qué Sí, quiero disfrutar con Peckney, por favor Vale, curame, gracias Gracias Venga, muy bien Nada, hago un buen descansador Que lo digas Vale, se me ha cargado el orbe este Eh, Rubí Mucho pájaro, ¿no? Es decir, si ya tienes a Starly Tienes a Staraptor, también vamos a meter a Corbin No sé, pregunto ¿No tengo yo atrapado a Rugby? No sé por qué me suena de haberme encontrado alguna ¿Había atrapado yo a Rugby? Bueno, ¿no me salía ahí el símbolo de la Pokémon? No, no, no había atrapado yo a Rugby, eh No sé por qué pensaba que sí A lo mejor he combatido contra él, pero no lo había atrapado Eso sí puede ser Creo que hay un ojeto ahí abajo Puf Ah, vale, vale, vale Se puede subir fácil Eso va a una cueva No sé si quiero entrar Nos vamos a ir de aquí No está clara la entrada ahí, eh No está clara la entrada ahí A lo mejor necesito Otra cosa con él Otra montura Eh, Spoink Spoink Con Macuita Yo me voy a parar a atrapar a todos, eh Yo me voy a parar aquí A atraparlos a todos Spoink, atrápate, anda Mira los Sinks, tío Cómo se ve que... Mira, mira, mira El de la izquierda es más grande que el de la derecha, eh Se notan ahí los... La diferencia de tamaño, tío Qué guapo Ok, Spoink Atrapado Spoink, Spoink, Spoink Atrapado El Pikachu es ese del tío del picnic, ¿no? Vamos a pensar que sí Sí, sí, está subido en el banco y todo ¿Eres nuevo por aquí? Soy nuevo, sí Soy nuevo Y voy a ir a por este Macuita ¿Nivel? 10 A estos niveles se tiene que atrapar de uno Se tiene que atrapar de uno, aquí yo No hay más Ah Captura Grítica Captura Grítica, señores Perfecto No sé cuánto llevo, eh Pero, oye, llevo bastantes Porque me he atrapado, sé A ver, son 400 Son 400 Pero creo que llevo bastantes Vale, me llevo este objeto Un Pokémon Eko Ahí tenemos un Knackley Paupin por ahí también Apini Aquí hay un objeto ¿Esto qué es? Entrada Cueva, eh A ver ¿Cómo? Hacia Pueblo Altamía Atraviesa la cueva Me da mi que eso Son complicaciones, ¿no? Porque Pueblo Altamía este Es parte porque no sé No sé ni dónde estoy Por ahí no es, ¿no? Por dónde yo quiero ir ¿Yo en qué dirección tengo que ir? Ciudad Meseta Pueblo Altamía ¿Dónde está Pueblo Altamía? Pueblo Altamía Pueblo Altamía Ah, pues igual Si tenemos que ir No sé No sé Ah, vale Esto es un cartel Igual estaba leyendo un cartel Que había por fuera Y lo estaba leyendo Desde dentro de la prueba Porque estaba un poquito Hueado y ya está Tiene pinta de eso Tiene pinta de que ha sido eso Vale, no me estoy dejando Estoy intentando no dejarme Ningún objeto Ni ninguna historia Por aquí ¿Dios? Oh, cómo salta el Conegón, tú Vale, podemos bordear un poquito Por aquí A ver si hay algún objeto ¿No? Efectivamente hay un objeto ¿Hola? ¿Pero tú qué eres? Charcadet Esto es fuego Vale, este Este tiene que evolucionar A los dos soldados Esos, ¿no? El Armaruch y el Cerulet Bueno, este evolucionará El de juego ¿Qué? Ah, vale, joder Giro fuego Vale, voy a hacerle Sí, voy a hacerle Otro gordisco Está a nivel 3 Este igual Cuesta un poquito Para se atrapar Voy a dejarle para la vida A ver, el único pero Que le veo yo a este Es que si es fuego Tenemos a Fococo, ¿sabes? Es el único pero que le pongo Pero tiene que ser un poco Que está guapo Y que va Y que va a ser bueno Lo que pasa es que Es que si es tipo fuego Pues es que tenemos a Fococo Amigo Ya está Ok Bueno, ya está Puedo echar cada día Está atrapado Van subiendo de nivel Fococo al 16 Te dará por evolucionar ¿No Fococo? Fococo Piro escudero Nació de unos restos de cargón Consumidos por las llamas Retas rivales poderosos Para saciar su ardiente espíritu combativo Este es un Pokémon Que tiene muy buena pinta Es un Pokémon Que tiene muy buena pinta ¿Eh? ¡Uy! ¿Va a evolucionar Fococo? ¿Ojo? Joder, podrían quitar el mapa ¿Qué? ¡Crocalor! ¿Qué es eso? ¿Es una vela lo de arriba? ¿Es como la he llamado una vela? Joder Está gordito, ¿eh? Parece como si fuese un sobreloj mexicano Esto Pokémon Fuego Drillor La mezcla de energía ígnea Con el exceso de su propia fuerza vital Ha tomado la forma de una bola de fuego De aspecto igual sobre su cabeza Es como huevos, ¿verdad? ¡Crocalor! ¡Crocalor! Señoras y señores Ha evolucionado nuestro inicial Eso es un esquido Esquido, Stadler por ahí abajo Bueno, dejaremos esa exploración Para un futuro, ¿vale? Jungos No quería enfrentarme a ir Eh, bueno Vamos a probarlo Alquaz Vale, bien Vamos a ir Bien, bien Está bien que te cargues a un Jungos De golpe No he esperado a menos Pues Chicos Sintiéndolo mucho Y sintiéndolo más Por mí Que por cualquiera de vosotros Este Runkiddy escondido ahí Eh Nada No, os iba a decir que dejaba el episodio aquí Voy a vencer al Runkiddy Vamos a tener que cristalizar incluso Vamos a tener que cristalizar incluso Venga A tener que cristalizar A vencer al Runkiddy este Y nada chicos Pues con esto vamos a dejar el episodio de hoy Seguiremos explorando más en el siguiente Bueno, episodio en el que como hemos conseguido hoy la primera metalla Hemos vencido a la primera líder de gimnasio La de tipo bicho Interesante eso de hacer la prueba Y después vencer al líder en un combate Y lo siguiente Lo siguiente será ir a por el Primer Dominante Que no sé quién será Pero bueno Irémos a por él En cuanto Podamos Mira una incursión por allí Va, tiene buena pinta Tiene muy buena pinta chicos De verdad Nos vemos La próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!